El 2023 ha sido el año de obra de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Son más de 35 los proyectos que a la fecha se encuentran en ejecución en diferentes sectores del distrito para garantizar a los más de 65.000 usuarios agua con calidad y saneamiento básico. Por eso la importancia de estar al día con el pago de la factura. Desde la sugerencia comercial venimos realizando campañas en los diferentes barrios del distrito, dando a conocer todas las políticas de financiación, abonos, invitando a los usuarios a que actualicen datos, estén al día con su micromedición. La idea es interactuar con toda la comunidad para que podamos normalizar todo lo que tiene que ver con el servicio de acueducto alcantarillado. Además de las campañas realizadas desde el acueducto en los barrios con mayor cartera morosa o donde se están ejecutando obras de acueducto y alcantarillado, también la entidad participa en los eventos organizados por la Alcaldía Distrital, Personería, entre otros. La puntualidad del pago es muy importante para que así Aguas de Barranca tenga el sustento económico para seguir brindando este beneficio fundamental que nosotros necesitamos. La invitación es que haya esa reciprocidad de parte de la comunidad, de esa forma que estamos haciendo inversión, varias obras en todos los barrios de Barranca Bermeja, también de esa forma los usuarios se acerquen a nuestra oficina de atención al usuario y tengan esa voluntad de pago para ponerse al día con el recibo. Aguas de Barranca Bermeja seguirá trabajando por el bienestar de los habitantes del distrito.